Saludos Planeta Deportivo, un gusto encontrarnos en este 2018, más recargados que nunca, para brindarles información de primera mano, nacional e internacional. Hoy con el mercado de pases del campeonato ecuatoriano de fútbol. Comenzamos con el recientemente ascendido Sociedad Deportiva UCAS, quien presenta los siguientes refuerzos. Fernando Fernández, portero. Defensores centrales, Henry León. Luis Romero, Juan Lara, Erison Carcelén y Juan Carlos San Angonó. Plante de contención, Mario Risotto, Juan Gabriel Rívez y Wagner Valencia como especie de extremo. Jairo Padilla es el único delantero contratado hasta el momento. Vamos ahora a esta mancha, para hablarles del Delfín, el cuadro vicecampeón ecuatoriano, que también va a disputar Copa Libertadores de América, se ha potenciado de la siguiente manera. Defensores centrales contratados, Luis Cangá y Rodrigo Cabrera, uruguayo. Volantes de contención, Ángel Ledesma, Jessy Godoy y Bruno Piñarates, este último, uruguayo. Volantes ofensivos, Iván González Paraguayo, César Tejena y Cristian Romero. El único centro delantero contratado al momento, Luis Congo. Por su parte, el Deportivo Cuenca comenzó con la contratación de su director técnico, el argentino Aníbal Vigieri. Continúo con el portero, Rubén Lajones, el defensor central, Anthony Bedoya y los volantes de contención, Daniel Poroso y Denis Quiñones. Volantes ofensivos, Renato Cabezas, Facundo Melivillo Argentino. Y los delanteros, Oscar Jaramillo, Juan Diego Rojas y Jackson Pitta. ¿Qué les parece si hablamos del cuadro militar? El Nacional, quien ha contratado al jugador Ángel Gracia, lateral por izquierda. Johnny Uchuari, volante por izquierda. Y Darley Carabalí, volante ofensivo. Avanzamos con más equipos. Hice el turno del Guayaquil Cidi, quien ha contratado a Eddie Guevara como defensor central y a Miguel Álvarez de igual posición. Extremo por izquierda, segundo Porto Carrero, ex-Klug Spore Melec. Y el delantero, Michael Hoyos, que hace poco lo veíamos en el Deportivo Cuenca. El Independiente del Valle no se quiso quedar atrás y contrató desde su director técnico a Gabriel Schurrer, quien estuvo en el Deportivo Cuenca la temporada 2017. El portero Hamilton Piedra también llega hasta el cuadro vicecampeón de América. Mientras que Marcos Cangá, también lateral por derecha, estará en el cuadro del Independiente. Sumado a esto, Ricardo Junque, defensor central. Momentos, señores, para Liga de Quito. Y es que se ha armado desde su defensa. Anderson Ordóñez es una de las contrataciones que ha causado sensación en esta temporada, junto a Jefferson Orejuela, volante de contención. A él se suma Franklin Guerra. Mientras que ofensivos como César Batalla y Jonathan Borja, ex-nacional, seguramente darán de qué hablar. Viajamos imaginariamente hasta la tierra de las flores y las frutas. Ambato, para hablarles del Májara, que ha contratado a Donis Pavón como arquero. Defensa central, Marcos Miers, paraguayo. Y el recordado, Jason Domínguez, lateral por izquierda, en algún momento del Barcelona Sporting Club. Volantes de contención, David Novoa y Jonathan Lucas. Volantes ofensivos, Elvis Bata, Mike Consolís y Ricardo Acosta, también mediocampista. Delanteros contratados, Diego Ávila y Orlin Quiñones. Nos mantenemos en el ambato para conversarles lo que sucede al momento con el técnico universitario, quien ha hecho las siguientes contrataciones. Arqueros, Jorge Pinos. Defensores centrales, Jonathan Medina, Silvio Borjas y Gonzalo Soto. Este último, argentino. Y los delanteros, Luis Santana, Henry Rúa y Juan Manuel Cobelli. Mientras que en la capital, la Universidad Católica no ha dejado de contratar. Entre sus recientes incorporaciones, contamos lo siguiente. Volantes de contención, Andrés Oña y Richard Calderón. Son ofensivos, extremos por izquierda, Daniel Buitrago, colombiano. Y delantero, Ronny Carrillo. Y damos vuelta entonces a lo que sucede en Barcelona Sporting Club, quien hizo oficial la contratación de Víctor Ayala, volante de contención. También juega como lateral por derecha. Otros volantes de contención que han sido llamados, Steven Zamora y Giancarlos Montaño. Jugadores en ofensiva para esta temporada ya confirmados. Jonathan Betancourt, una especie de segunda punta. Y Juan Ignacio Dineno, uno de los últimos jugadores que presentó su total artillería en el Deportivo Cuenca. Goleador la temporada pasada también, junto a Hernán Barcos y Jonathan Alves. Pero no se nos podía escapar. El reciente campeón, el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Quien ha hecho hasta el momento, las siguientes contrataciones. Arquero, Adrián Bone. Lateral por izquierda, Ronaldo Johnson. Y volantes de contención, Dixon Arroyo. Junto a Nelson Solís. De esta manera, les presentamos a ustedes, el mercado de pases. Que se ha dado hasta el momento, en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Serie de privilegio. Nos encontramos en una próxima edición de Minutos Deportivos.